Sonido de serioteras para toda la banda, que bueno pues hoy nos acompaña El número nos dice para ustedes, vamos a escuchar algo de lo nuevecito, nuevecito de mi compadre Se llama, se titula, La Segunda de Mi Regreso Y el saludo es para la líder de los sonidos en toda la Unión Americana Vámonos con el grupo que está de moda en México y en toda la Unión Americana Y para la chica en Edelia hasta Nueva York, el tema nos dice, se llama, La Segunda de Mi Regreso Esta noche con Esterio Torres ¡Ay güey! Y el saludo es para el líder de los sonidos en toda la Unión Americana y México Hasta Brooklyn Oye como dice ¡Sabor! Esta noche para Sonido Rulets ¡Iztapalapa, México! Este es Jorge Tosky, parceres Y la chica adorada hasta Nueva York ¡Vamos! 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 ¡Ajá! ¡Sí señor! Esta noche Radio La Evolución punto com Nos tomamos un taquilito, ¿no? Dice el saludo La mejor organización MLS Dice Hay de sonidos en sonidos Pero los que tienen su ritmo Y sabor Cumbia sonidera con los primeros Esterio Torres, tu sabor Sonidero Para toda la banda Cumbianderos MLS, sello Perrón Sonido Estéreo Torres Ahí está necesidad para la gente de la colonia Portales Toda la familia Jiménez Ahí está para Antonio Jiménez Y la banda del Distrito Federal Oye como dice Sabor Pero por los chupetones Vaya, vaya Dice necesidad para la gente de Los Ángeles, California Venga para Raquel Esta noche activada Radio Evolución La radio que fabrica éxitos Vienen los tambores, tambores, tambores Oye Dice necesidad para Eduardo Torres Para Luis Rodríguez Este sábado nos vemos en la ciudad de Baltimore, Maryland Allá nos vemos Dice Se llama la segunda de mi regreso Ay wey Báilale, báilale Dice salud para sonidos Betos Boys Y toda la banda de Puebla Cien por ciento Sonido Ahí está para sonido mágico DJ Caballo Mix Hasta Los Ángeles, California Oye como dice Sa, sa, sabor Grupo a los chupetones Y el saludo es para la líder de los sonidos en toda la Unión Americana Esta noche venga Esta noche venga Es el saludo para toda la raza loca Escuadrón Panchitos Agua de Limón Agua de Fresa Llegó toda la banda Escuadrón Los Panchitos Los Panchitos Pura Banda Venga para la cucha Gordo Pingüino Cascas Venga para Ese Calimán Pato, Lompi, Beto Pachori Y todo el barrio Hasta Brooklyn, Nueva York Siempre De por vida Pura raza loca, loca, loca Échale sabor Dice donde quiera que llegamos En el ambiente Changuitos nos llamamos Dice el saludo Donde quiera que llegamos En el ambiente paramos Changuitos nos llamamos Y Radio La Evolución Sonido Rulets Estéreo Torres representamos Y apoyamos Toda la banda de Maryland Hoy no más ¡Ay mi madre! Dice el saludo Dejar de luchar Es empezar a morir Por eso la virgencita Nos va a bendecir Organización Pantalones 2000 Desde Pueblita La Bella Cumbia de Con la cumbia De los pipopes Ahorita venemos Con los pipopes Tambor 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 ¡Ay güey! Dice mucho ritmo Y sentimiento Changuitos Club Siempre apoyando el movimiento Ya estamos Aquí mandando nuestros saludos Ya escuchamos desde Queens Esta noche para El Padrino Vengan para el Cosper Slyker Títere Doggy Para el lino en los caritos El Rafita Sonido Salvaje Vengan para el Eco Internacional Esta noche con el seño De Casa Perrón Sonido Estéreo Torres Dice saludo Luces blancas Luces de colores Ya llegaron tus fieles seguidores Estrellas del éxito 100% Sonido Rulets Sonido Sky Sonido Estéreo Torres Dice con la cumbia Del grupo Macao Se llama mi necesidad Oye como dice Se llama la segunda de mi regreso Sal Sabor Ahí está en el social El saludo para la banda De Columbus Ohio Todos los caguamos Para el Gus El Ruco El Perica Vengan para el David y el Andrés Y toda la banda de Washington Seattle Vamos Esta noche con Estéreo Torres Venga el seño perrón Sonido Estéreo Torres Radio Evolución La radio que fabrica éxitos Hasta ahí damas y caballeros El tema que nos dijo en esta noche es especial para ustedes Hoy vamos a hacer una Semana la La radio que nos dijo en esta noche es especial para la bandera